Muy contento de estar aquí en el Porvenir San Nicolás con mi tía Cristina Enamorado, agradecido por todas las atenciones que le brinda a mi madre, ella es mi madre Gloria Enamorado. Hace poco mi mamá sufrió una caída y se zafó el hombro, pero gracias a Dios el médico, el ortopeda en el Hospital Santa Bárbara Integrado le recompuso el brazo. Yo también quiero agradecer al licenciado Migdonio Pineda, el administrador del Hospital Santa Bárbara Integrado, por tener esa calidad humana y también con el doctor que pues atendió a mi madre y a toda la familia Enamorado. Muy contento de estar acá con mi tía Cristina, con mi mamá. Vamos a escuchar a mi tía, ¿cómo se siente estar aquí, tener a mi mamá aquí? Alegre, porque cuesta para que venga. Se la querían llevar para corte, ¿verdad? Para corte, se la querían llevar, pero ella eligió para acá. ¿Y qué les parece a ustedes que con esta plática que tenemos yo esté disfrutando esta sopa aquí? No, pues está bien que almuerce antes de irse. Mi mamá ya sabe que este es uno de los gustos míos, mamá. Verdad. No sabe que le gusta la sopa. ¿Y usted, mamá, cómo se siente estar aquí con su hermanita? Qué linda la vida. ¿Ya no se quiere ir para Tierra Blanca? Verdad. Oscar, le saca una broma a mi mamá, que es bien chavacán. Bien bromista. Sí. Oscar es único. Allá pasa bromeando con Benjamín. Esos días que yo estuve, yo me levantaba bien temprano. Entonces, hace el café y Benjamín siempre llega. Llega Benjamín a una mañana. Y que le dice, le dice Oscar a mi mamá que qué sequía, le dice tres tazas de café y qué sequía. Beba agua, groserísimo, que le dice. Agua, beba, compa, le dice Benjamín. Benjamín, eso está bien, que está bien. No, es que no es de agua, le dice que está bien. Es sequía de agua, le dice. Es sequía, ¿verdad? Es sed la que él siente, pero nosotros en el lenguaje del árbol popular manejamos sequía, ¿verdad? Porque así es, es nuestro caliche catracho, ¿verdad? Sabemos que es sed lo que sentimos, pero nosotros no somos sequía. Entonces, muy contento de estar aquí con mi mamá. Agradecido, ¿verdad? Con Dios por su proceso de recuperación. Y agradecido también con mi tía, con Cruz, con toda la familia aquí en El Porvenir, por todas las atenciones. Gracias a usted también. ¿Verdad? Y primero Dios vamos a regresar pronto, ¿verdad? Y vamos a poder compartir de una manera más especial, porque ahorita una visita bastante... Si vinimos anoche, ¿verdad? Y hoy nos toca regresar, porque ya hay que ir a preparar la educación de los hijos, a comprar los materiales. Y yo también, pues, interarme al trabajo, ¿verdad? Mandando saludos también a la doctora Ligia Ramos, que también, de hecho, ella es diputada. La doctora, pues, me está atendiendo ahí en el Seguro Social. Y agradecido por todas sus atenciones. Y, pues, que ahí estamos, ¿verdad? Tomando el tratamiento, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un padecimiento de psoriasis en la piel. Y ahí estamos en un proceso de mejora. Y, pues, saludando ahí a la doctora, ¿verdad? Una excelente profesional, a quien le guardo mucho aprecio. También aquí a mi tía, pues, todo el cariño, ya sabe, ¿verdad? Toda su familia, a todos sus hijos, nietos, que son un gran número. Igual a toda la familia de mi mamá, a todos mis hermanos, mis hermanas. Allá está Puerto Cortés. Y todos los familiares que están fuera del país, que son muchos, ¿verdad? Porque no vamos a mencionar, porque nos van a quedar unos por fuera. Bueno, tía, despídase. Un saludo para aquellos que están en los estados, mis hijos. Y para Yare, mi nieto, y Dayana. Para Suri, Iker, Keini, David, Kelin, Olga, todos los que están allá. Los niños de David también. Ibis, Dieguito, y Osni. Y los demás, los muchachos de hermano Marcio, que también están allá. Brian y Naú, los demás que no me acuerdo, saludos para ellos. A todos y a toda familia enamorado, también familia García. A la familia Abu también, ¿verdad? Que están en todo el mundo. Y pues que siempre nos apoyan en nuestro canal, en nuestra página, Héctor, en la comunidad. Gracias, amigos, por ver nuestro video. Me despido aquí, junto a mi mamá, Gloria, enamorado. Y junto a mi tía Cristina, enamorado desde el porvenir San Nicolás. Saludos, bendiciones para todos.